Hola gente, muchos de ustedes recordarán como el estafador Ortega casi lloraba antes de 2006 pidiéndole a la gente perdón por todos los errores, que en realidad en su caso fueron horrores, cometidos en los 80 e implorando, no como gallo ennavajado, sino como mansa paloma una segunda oportunidad de gobernar en paz. A mí no me engañó y estoy seguro que a muchos de ustedes tampoco, pero el caso es que a mucha gente que le faltaba edad, conocimiento o educación, sí se los llevó en el saco. Pues ahora que todo ha sido dicho, que todos los velos han caído y las farsas han quedado expuestas, queda claro que ni Ortega, ni Murillo, ni el resto de sus secuaces querían gobernar en paz. Querían censurar, secuestrar, matar, torturar y robar en paz. O en lo que ellos llaman paz, cuando en verdad se refieren a impunidad. Esta semana terminaron de ejecutar el robo a las instalaciones de la prensa inaugurando otra de esas instancias fachada, que no tienen otra función que tratar de maquillar el hecho de que el sitio que ilegalmente ocupan es robado. Todo esto a pesar de que el artículo 44 de nuestra constitución dice, se garantiza el derecho de la propiedad privada, de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Así empieza el artículo, reconociendo el derecho a esa misma propiedad privada que ha sido burdamente violado por el aparato mafioso de Ortega y Murillo. No sólo en el caso de la prensa, sino también en el caso de Confidencial, 100% Noticias y muchos otros medios, ONGs y demás propiedades privadas asaltadas por la dictadura. Luego sigue el artículo diciendo que las expropiaciones sólo pueden darse cuando existe una indemnización de por medio, lo que por supuesto tampoco ha pasado en los casos antes mencionados. Y, para el final, mi parte favorita del artículo, que con todas sus letras reza sí. Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infringan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. Es decir, la misma constitución dice que quienes participen de confiscaciones pagarán con sus propios bienes por los daños inferidos. ¿Habrán leído esto alguna vez todos esos cómplices de la dictadura que sonrientes presiden los actos de apropiación indebida de todas estas instalaciones? ¿Estarán conscientes todos estos serviles y los ladrones de la familia Ortega Murillo que en el futuro podrían pagar con sus propias posesiones lo que están haciendo? ¿Una de dos o jamás han leído la constitución o los tiene sin cuidado? Probablemente sean ambas. Pero en todos reside la responsabilidad de recordárselos, ahora y en el futuro, para garantizar que cuando se tengan que resarcir todos estos daños, la plata salga de los bolsillos de los que tiene que salir. Los bolsillos profundos y rebosantes de plata mala vida, de la dictadura y sus secuaces. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.